Tía, ¿qué es lo que está haciendo? Estoy haciendo tortillas para que coman con menudo. Ah, qué hubo. ¿Qué onda hay? Ay, tía. Ay, gracias, tía, que nos está haciendo tortillas recién hechas a mano. Y lo voy a subir al TikTok, tía. Ah, bueno. Con menudo. ¿El asa no va a desayunar? Yo voy a agarrar jugo. Ah, para el jugo. Ok, ¿qué estás haciendo, Margaret? Tortillas. Tortillas de la casa. ¿Qué hubo? A ver, eso. Está muy fuerte en el hombre, mamá, para las tortillas. Ah, la Margie nomás aventó por allá esa. Ay, Jamie, perdón. No. Ay, estás bien. ¿Cómo se va a agarrar el plato? A ver, a ver, a ver, cómo le hace. ¡Ay, perfecto! No, no, que no. Ya te puedes casar, Margie. Vivo a casar y tengo dos veces y nos dijo, no. Chale. Ya ni la frega, Suri. Está como, mancha, está así como, está loca. Así como. Mira, yo no sé cómo se llama esta fruta. Jamie dice que una yaca. Pero mira. ¿Sí es yaca? Sí. Sí. Ay, la nieve de yaca sabe bien buena. Mira nomás qué bonito aquí en Guadalajara. Guau. No. No.